Categoría súper ligero, a cuatro asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza, 63 kilos exactos, con un récord de 10 peleas, cuatro ganadas, seis perdidas, es oriundo de Santiago del Estero, erradicado en Gran Boru, provincia de Buenos Aires, Eric Mariano Ibañez. Y en el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza, 63 kilos 200, 6, 3, 200, con un récord de 13 peleas, cuatro ganadas, ocho perdidas, una empatada, es oriundo de Pinamar, provincia de Buenos Aires, Matías Ezequiel Sammy. El árbitro del Internacional, Mario González, jueces, los señores, Jesuán Letizia, Roberto Minjolú y Juan Cruz Minjolú. Pelea pactada, cuatro asaltos, categoría súper ligero. Señor. Bueno, buenas noches, no hacen el usuario, no tenemos cuidado con los camisaces, los golpes de la nuca, si los golpes bajos, en todo momento la pelea, con las manos arriba y cuidándose, ¿está claro? Se saludan, esperamos la campana, suerte por los dos. Nos metemos sobre el cuadrilátero y escuchábamos las indicaciones de Mario González, los ojos de la justicia, arriba del cuadrilátero. ¿Su apellido era? Segundos afuera, primer round. Vox. Comienza la acción. Erick Ibañez, el santiagueño del Rincón Azul. Pantano negro para él, con ribetes negros. Posición zurda. El otro es Ezequiel Sami, blanco con dorado. En el inicio de este combate, posición de distro para el local. Lo de Sami. Categoría súper ligero. Buena iniciativa, Ibañez. Entra con la zurda, termina con la derecha. Entró con la zurda, plena. Ibañez. El santiagueño que recibe en Provincia de Buenos Aires. De entrada le digo que hace años y once meses que no peleen. Es un detalle a tener en cuenta que remarca el comentario de la Luziano Jornet. Ni hablar que en 2017 hizo solo una. Derecha abierta de Sami. Su pantalón denomina su propio apellido. De Matías Ezequiel. Lo va trabajando Ibañez, hace el desgaste. 33 años y 34, ambos con experiencia, al menos en la edad. Lo busca Sami a cortas distancias, en la media y en la larga se va dando. Y empieza a tomar la iniciativa el local Sami, que hace la sexta de esta temporada. Fíjese los contrastes. La sexta para Sami, casi dos años afuera para Ibañez. Son detalles a tener en cuenta. Esto recién empieza. Llegó Sami a la zona blanda. Colega a la derecha. Se hace lo noto un tanto cansado Ibañez. Derecha plena de Sami. Atención. Va con la zurda. Llega con la derecha al rostro. Llega con la derecha de nuevo el pleno recto del local de Sami. Tira sin tanto apoyo de piernas Ibañez. Posición zurda para él. Que tira como si fuera una costumbre, para que no lo avance, pero que no tiene potencia y está muy cansado. Fíjese cómo con esa zurda. Buscar el piso le cuesta incluso mantener la guardia alta a Matías Ibañez. A Eric Mariano Ibañez. ¿Cuánto tiempo me dijo que no combate Ibañez? Un año y once meses. Y en 2017, que fue su último año activo, hizo solo una. Y ya respira por la boca. Once peleas para él, con este detalle que contaba Tucho Jurnet. El otro Sami, la presión de ser local. Trabaja por dos. Ahí Ibañez. Utiliza el jab de Dez ya. De todas formas, Sami empieza a tener una claridad leve. Zurda. Ahora a la derecha. A fondo. Se fue el primer combate. Pauci, continuamos. Continuamos en boxeo de primera. Diez para Sami. Nueve para Ibañez. Ha hecho mejor las cosas el de Finamar. Sin sobrarle demasiado. Lo que pasa es que, claro, tiene frente a un rival exhausto. Frematuramente exhausto, diría. Que tiene que convivir con una inactividad marcada. Segundos afuera. Y no ser justamente un dechado de virtudes. Grandes inconvenientes para Mariano Ibañez. En el amanecer de la pelea, todavía quedan tres. En la voz de Salerno. Segundo asalto. Portapantalón blanco con dorado y flecos. El de Pinamar. Hablamos de Sequel Sami. Y el otro es Ibañez. Enlacido en Santiago del Estero. De nuevo lo encara. Guapo el santiagueño. Golpes que quedan sobre la guardia de Sami. Busca con el ascendente el de Pinamar. El diestro es el de blanco. El zurdo es el de negro. Sami Ibañez. Llega con esa derecha, Sami. Otra vez la derecha. No lo ha trabajado Tucho en la zona blanda, Sami. Porque quizás sienta que no es necesario. El rival está cansado de por sí. De derecha plena. De derecha justo lo agarró subiendo. Y ahora trabajo abajo. Y después terminaba arriba. Encontró una mano Sami. Que se mueve. Que utiliza los fleques como una prolongación de su cuerpo. Cierra la guardia de Ibañez. El ascendente sin destino de Sami. Va con ese jab de derecha. Trabajándolo. El santiagueño. Recorriendo el cuadrilátero. Debería amortizar esfuerzos. No trasladarse tanto. Y dejar aire en eso. Ahora trabaja sobre la zona blanda Sami. Pero siempre saca algún golpe a Ibañez. De derecha fondo de Sami. Por ahí va la historia para el local. Se levanta la gente después de cada golpe. Somos boxeo de primera. Estamos en Madariaga. Por adentro llega Ibañez. Sin potencia. Más de un año sin combatir para el santiagueño. Que reside en la provincia de Buenos Aires. Y más de tres sin ganar. De todas formas Sami todavía no sigue siendo claro. Quiere tumbarlo rápido, directo. No la trabaja la pelota. Es que tampoco le sobra. Sami ganó cuatro y perdió ocho. No es una promesa justamente. Uno, dos. Uno, dos. Tirando de esa forma. El uno, dos. Arriba y abajo. Es el momento del local de Pina Barzami. Va tirando con el ascendente. Flamio. Como banderín de playa Ibañez. Lo va a tumbar Sami. Pina Barzami. Casi, casi. Tengo que contar. Es todo suyo. Habrá que ver si Mario González le perdona la acción. Y así lo hizo. No hubo caída. No hubo descuento. La sacó barata Ibañez. Sami va a esa zona. Al abdominal. Sacando la derecha potente. Tira Ibañez. Y lo va a buscar. Y la campana fue lo mejor que le pasó al combate. Pausa. Únimos en boxeo de primera. Diez para Sami. Nueve para Ibañez. Veinte y dieciocho. La tarjeta parcial. Ha hecho todo bien Sami. Y ha castigado a la zona blanda. Ante un rival que está exhausto. Y que por experiencia se salvó del conteo. Salerno. Sami es el local de Pinamar. Pantalón blanco para él. Tiene todo su merced. El otro es Ibañez. El zurdo de pantalón negro. Ya sintió el golpe en la zona abdominal. Pero tira la zurda el santiagueño Ibañez. Llega con esa zurda. Toca levemente a Sami. En la media y en la larga se va. Tira dos. Y sale el santiagueño. Y trata de resguardarse la zona blanda. Fíjese Jornet como la va cerrando la zona. Abdominal. Ahí lo sintió ya. Tira Sami. El uno, dos. No trabaja cómodo el local. Pero insisto que no es el mejor plan trasladarse tanto para Ibañez. Quema mucha energía allí. Otra vez fue abajo. Intentó cerrar la guardia. Ahí le duele. Ahí va. Tira Sami. Somos boxeos de primera en Pinamar. Somos número de boxeos de Tice Sports. Arriba Sami. Arriba Ibañez. El de blanco representa a Pinamar. Va con el ascendente por dos. No consiguió su cometido. Tira la zurda boreada. Va con el ascendente. Otra vez con la zurda abierta. Todos de Sami. Sigue plantadito el santiagueño. Llegó con la derecha plena. No lo puede tumbar el local. Trabaja con su llave el zurdo. El santiagueño. Uno por uno. Otra vez ahí saca ventaja. Dos por uno. En los golpes en el rostro. El local. El de Pinamar. El de pantalón con fleco. Debajo de su abdomen dice Sami. Su apellido. Es corajudo Ibañez. Pero también en la esquina deberá entender. Que su pupilo no puede más. Tira y tira el santiagueño. Y la derecha llega sobre el rostro. Bueno. Tampoco está bien apoyado Sami. Ahora sí. Ahí está la historia. A la zona blanda. Pudo llegar. Más que arriba está abajo. Bueno. Hay un golpe que le molestó en el ojo izquierdo. Pero vea atención que hay un golpe que le molestó en el ojo izquierdo a Sami. Me parece que fue el roce del guante. Llega con la derecha. Foda adentro. Sami. Abre la zurda. Busca el ascendente. Llegó con su zurda Ibañez. Ojo el ojo izquierdo de Sami. Fíjese que hay sangre. Es un roce de un guante. Después en la repa y lo vamos a ver. Hay un corte. Se le complicó el combate al local. Tiene que apuntar abajo Sami. Y ahora se da cuenta. Ibañez. Que ahí está. La zona difícil de su rival. Qué combate. Utilizando los flejes. Tomando aire. Es el momento del combate. ¿Quién está mejor? ¿Quién está peor? Se nos fue el penúltimo asalto. Pausa y continuamos. Seguimos. Se me va a ser primera. Y ahí vemos el roce. El choque de cabezas entre Ibañez y Sami. Eso provocó el corte. En el local. Que se la llevó 19. 30-27. Hace lo que pueda Ibañez. Está conviviendo con un cansancio. Marcado desde hace prácticamente tres vueltas. Pero está ahí. Luchando. Intentando sobrevivir. El árbitro no se apiada. La esquina menos. Quedan tres minutos Salerno. Última vuelta entre Sami y Ibañez. El de Blanco y Ibañez es el local de Pinamar. El otro es el santiagueño de pantalón negro. Zurdo el de negro. Y es el cuarto asalto. Parecía que se lo llevaba fácil Sami. Y no fue así. Se corte. Su ojo izquierdo lo complica al local. Mucho público. Tras concedentes. El de negro. Sube abierta. Y un bocal al piso. Y a respirar. Huertas y ventanas. Está mal Ibañez. Está mareado. Se fue conmovido. Se congeló en la lona. Y trastabilló hasta la esquina. Algo similar a lo que pasó en el segundo asalto. Venimos. Se cayó el bucal y... Venimos de un mal año Salerno. Por eso bien. Por fin. Se terminó. Se terminó. Se terminó. Se terminó. Se terminó. Después de esa última acción. No, que nada más. Ibañez. Gracias a mi familia. Gracias a mi familia. Dijo no a quien esté. Gracias a mi familia. Lo amo. Gracias, que nada más. Gracias. Ahí estaba. El saludo y ese corte. De Sammy. Se terminó en el cuarto asalto. Y un ex. Lo que a usted tiene con entonces para Matías Ezequiel Sammy. Ya lo dijimos. Es un boxeador al cual no le sobran virtudes. Su récord así lo reflejaba. Había llegado con cuatro victorias y ocho derrotas. Este año había hecho seis peleas. Había perdido cuatro y ganado una. Sin embargo, estuvo enfrente de un rival que, desde el primer minuto del primer asalto, demostró un cansancio ajeno a un boxeador profesional. Es cierto que llegó al duelo con casi dos años de inactividad, que hacía tres años no ganaba. Un oponente a medida para que un boxeador que cuenta con el apoyo del público obtenga un triunfo. Esto fue el escenario, este fue el panorama, que terminó con esta foto, con la mano certera de Sammy y el nocaut técnico tardío, a mi juicio, decretado por el árbitro Mario González. Y el propio Mario González, le dice el rincón de Juan Hidalgo, no lo veía caminar bien. Clarísimo fue en el... Ahí estuvo. Ahí estuvo la mano. Y fíjense cómo se congela en el aire, Ibáñez, y después Trastavilla, contra la esquina azul. Fue triunfo. El rincón del local, con Gabriela Lachina, Ledesma, y Miguel Cachila, Ledesma. En ese rincón, el rincón ganador. Ahí compartíamos los mejores momentos que tuvo el combate de detalles. Se le complicó igual a Sam. Se le complicó el combate después de ese corte en el ojo, y lo pudo resolver el local, el de Pinamar. Tiene 34 años. Está claramente en la cuesta decreciente de la carrera. Le pusieron, insistimos, un rival a medida para que gane ante su gente. Cumplió, le costó, nunca le fue fácil. Ya lo habíamos visto ante el día Saedo, en julio del año pasado, en la Federación Argentina, perdió por nocaut técnico en dos. Y todas sus victorias habían sido ante rivales con récord negativo. Su resultado más importante, le diría, había sido un empate ante Mauro Corbalán, que es todavía invicto, con cuatro victorias y una parda. Y esto fue en 2018. Bien. Dos boxeadores de experiencia con edad. No tanto en combates. Combate número 11 para Ibáñez. 14 para Samy. Estamos con la costa, escuchamos el fallo oficial de este combate. Vamos para el fallo de este combate. Ganador por nocaut técnico en el cuarto asalto de Pinamar, provincia de Buenos Aires. Matías Ezequiel Sammy. Ganador por nocaut técnico. Gracias por el aguante. Y la victoria para el local, Ezequiel Sammy, ante su gente, su familia. La victoria quedó para el local. Sobre Erick Ibáñez. Conocí tu. Conocí tu.